Aquí en la estación de Hamamaksu, y mañana somos aquí, aquí son las votaciones para los peruanos que reciben la ciudad de Chisota. Allá está mi lugar de votación, yo me he quedado aquí, así que nos vamos a votar. Ahí vamos a votar. Así como lo pueden ver, todo está recién instalándose, todo está recién acomodándose. Cuando se supone que a las 8 ya deberíamos empezar a votar, todavía hay que esperar. Está, elecciones 2021. Bueno, hoy día me toca hacer un video acerca de las votaciones de los peruanos en el Japón. Ya nos encontramos hoy día en la ciudad de Hamamaksu. Como verán, este es el edificio donde nos toca votar, así que nos vamos a votar. Ya mi esposo vino temprano, pero desgraciadamente las mesas no estuvieron abiertas, recién se abrieron aquí a las casi 9 y media. Así que ahora me toca votar a mí, estoy con mi de ley en mano, así que a votar se ha dicho. Bueno, este es el hotel, ¿hotel? Están llegando los amigos peruanos, todos a votar. Así que vamos acá, vamos a subir los elevadores. Ecciones 2021 Así que vamos a tomar el elevador Nos vamos al cuarto piso Ya llegamos a un cuarto piso Así que vamos a hacer la cola para entrar a las votaciones hay muchos peruanos que han venido hoy día a votar Está hasta el ingreso Esta es la bandera de Perú Así que muchos compatriotas Han venido hoy día A Poner su voto Aquí la gente ya está ingresando Siempre con su Mediana temperatura Así que nos vamos a dirigir A nuestra mesa de votaciones La gente está votando En todas las mesas Ubicadas, hay muchos peruanos Ya listos para votar Yo soy la mesa número 12 Ahí está mi mesa Así que vamos a esperar a votar Todos están respetando El distanciamiento Están las X Así que A esperar mi turno para votar Bueno, ya votamos Así que Ahora sí A esperar mañana los resultados Salga quien salga Tenemos que esperar los resultados Señores Así que Nos vemos Hasta un nuevo día ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Nicolo Gata ¿Qué edad tienes? Tengo 16 años Ah, bueno Tú estás aquí ya como testigo Digamos, te falta un poquito para votar Sí, he venido más que todo A acompañar a mi mamá en las votaciones Y siempre la acompaño En la primera ronda también la acompañé Que fue en Yokohama Sí Y he visto que ahora hay más unidad Entre peruanos Y hay más gente, ¿no? ¿Y cómo aviste a tu mamá? ¿Cómo aviste la casa? ¿Hay preocupación por lo que ocurre en el Perú? Sí, en mi casa Todos estos meses han estado en tensión Porque la primera ronda Nadie se la esperaba Y la segunda Están todavía Claro, nadie esperaba que llegaran los que llegaron Sí Vale Ahora, dime Tú, de manera particular ¿Conversas con tus amigos También peruanos O japoneses sobre esto? Más peruanos, ¿no? Porque los japoneses no tienen ni idea en esto Y sí, como estoy en el colegio Pero también tengo comunicación con los amigos peruanos ¿Tú estás en Yokohama? Sí, en Chinense Chinense Ajá Y también me han dicho que hay que votar con conciencia Porque depende de eso también A nosotros nos perjudica en el futuro ¿Ah, sí? Sí, nos perjudica depende de la votación ¿No? Porque... O sea, mira, vamos a ver En el colegio Con sus compañeros que también son de la misma edad Sí O sea, de Yokohama y Chinen conversar sobre la política porque el tema de chile de historia hablamos un poco de eso digamos también hemos hablado de méxico porque también es de méxico y ella pero también explica a los japoneses compañeros en mi caso también en mi colegio están explicando sí te felicito gracias que había renunciado a la nacionalidad y no sé cómo yo hice la nacionalidad pensé que no podía votar la japonesa sí entonces se averigüe bien todo y me dijeron que sí que sí podía y que si mi nombre estaba en el padrón en la mesa para votación podía votar y esa preocupación ese interés tuyo por preguntar porque no quiero que mi país se vaya a la ruina no quiero el comunismo no quiero que quiero que mi familia no se muera de hambre no quiero que el comunismo acabe con nuestro país que no está tan mal no quiero un venezuela para mi país y me está viniendo así vacunada con la segunda dosis del del sí la vacuna del país porque porque yo soy fiel para y trabajo en un asilo entonces he tenido la oportunidad de vacunarme antes que todos conjunto con las enfermeras y todo porque por mi trabajo no porque acá todavía no se están vacunando entonces pero no importa el personal sanitario y sanitario entonces por eso que ya me vacunaron una secuela me duele el brazo estoy con un poco de fiebre dolor de cabeza pero igual me vine a venir por mi país me vine a votar cuídate mucho muchas gracias que viva el perú bueno familia estamos regresando a casa después de unas horas de hacer espera para poder hacer nuestro voto ya estamos volviendo a nuestra ciudad pero todos voten allá con conciencia en democracia voten por lo mejor por un perú mejor voten en contra del comunismo no al socialismo que viva la democracia que viva el perú carajo voten con conciencia no con odio que viva el perú carajo